Oiga, ¿usted ha revisado los cajones de su casa, el escritorio suyo últimamente? A lo mejor tiene documentos secretos ahí en los cajones de su casa. Porque ahora los documentos secretos están por todas partes en este país. Y estamos hablando de documentos secretos. El equipo legal del ex vicepresidente Mike Pence ahora encontró documentos clasificados en su casa. De esa manera, Pence se suma a la lista de altos funcionarios que aparentemente manejaron indebidamente esta información clasificada. Desde Washington, Randy Serrano no se amplía a continuación. Primero se trató del expresidente Donald Trump. Después del presidente Joe Biden. Y ahora es el ex vicepresidente Mike Pence quien está bajo la lupa por documentos clasificados encontrados en su casa en Indiana. Según el equipo legal de Pence, él mismo pidió que la residencia fuera inspeccionada. Me hace pensar, asumir de que él no sabía que tenía esos documentos y que si no hubiera sido por lo que está pasando ahora, que él no hubiera hecho esta búsqueda. En una carta escrita a los archivos nacionales que se reveló este martes, su equipo legal asegura que una pequeña cantidad de documentos marcados clasificados fueron hallados. La reacción no se hizo esperar. No sé cómo esto pasó, pero no creo que Pence esté intencionalmente tratando de comprometer la seguridad nacional del país, pero claramente tenemos un problema con todo esto, dijo el senador republicano Benzie Graham. El equipo legal de Pence dijo que él entiende la importancia de proteger información clasificada y sensible y está listo y dispuesto a cooperar completamente con los archivos nacionales en cualquier investigación. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca se negó a comentar tanto del caso de Pence como el del presidente Joe Biden. Apenas el fin de semana pasado se informó sobre más documentos clasificados encontrados en la residencia del mandatario en Delaware. Tanto en el caso de Pence como en el de Biden no se sabe exactamente qué contienen los documentos en cuestión y tampoco quién tuvo acceso a esa información antes de que fuera encontrada. En Washington, Randy Serrano, Telemundo.